Con Sencillo, rápido y seguro Para su apuesta son la E Salud a Erick Montano, da cumpleaños hoy Salud a Montano Va adelantando el ejemplar Tiago I Número 5, nos vamos en la quinta De la cartilla, acá afuera Tiago I Era el último en darle frente al compartimiento automático Voy a responsablemente, también es parte del juego Poderes con el juego responsable Quinta carrera, salida no demora Va adelantando, cuéntamelo ya Vamos a la distancia de los seis fornos, a la distancia de recorrera Salida en breve Quinta carrera Salida vendrá en cualquier segundo En la quinta Mil doscientos seis fornos la distancia a recorrer de esta carrera Seis por usted Rompan fila porque arrancan, es pareja Brinca en la punta arriba, abuelito Mambo Va demostrando velocidad en el segundo, viva Raja Coro Coro está en la lucha, Starlight Mueve en el centro, adentro corre Punisher Viene ganando peldaño por la parte interior La punta la mantiene En los últimos ochocientos cincuenta, viva Raja Se va al comando Despega con medio cuerpo en veintitrés uno Segundo corre Coro Coro Afuera corre Abuelito Mambo A uno siete de Abuelito Mambo Está avanzando Starlight Punisher En la parte central corriendo Cuéntamelo ya Viva Raja Mantiene el comando En el segundo ataca arriba Abuelito Mambo En el medio corre Coro Coro Vamos quebrando el último cuarto de milla La recta que está dividiendo Adentro viva Raja Le va a la punta y despega cuerpo y medio Segundo Abuelito Mambo Coro Coro corre tercero Doscientos cincuenta Viva Raja vuelve al palo Con el aprendido Estrella y Mal Velasque Segundo está corriendo arriba Abuelito Mambo con Johnny Jaffe y Glaso de Leona Tratando de llegarle Al hilo de Salustio Viva Raja Que defiende la punta Mantiene un cuerpo Segundo Abuelito Mambo Gana Viva Raja Segundo Abuelito Mambo Después va culminando Coro Coro Cuéntamelo a Loya Va llegando Afuera va llegando Sola Tornado Con el ejemplar Punisher Matra va llegando Starlight con Tiago I Bueno en el quinto compromiso El duro